Los Mercedes AMG GLC 43 4Matic, 63 4Matic Plus y 63 S4 Matrix Plus son las versiones más potentes y con mejores prestaciones de la gama GLC. El primero de ellos está en venta desde junio de 2016 por 67.750 euros. Los dos restantes lo estarán en junio de 2017. Se distinguen entre ellos principalmente por la arquitectura de los motores, 6 cilindros para el primero y 8 para los otros dos y por la potencia que desarrollan, 367, 476 y 510 caballos. En los tres casos están sobrealimentados mediante dos turbocompresores, aunque los de las versiones más potentes están colocados en el centro de la V que forman las dos bancadas de cilindros. Según Mercedes Benz, el GLC 43 4Matic puede acelerar de 0 a 100 en 4,9 segundos y su velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora. Los GLC más potentes 63 y 63 S son lógicamente más rápidos, acelerando de 0 a 100. Tardan 4 segundos y 3,8 segundos respectivamente, pero alcanzan la misma velocidad máxima que en todos los casos está limitada electrónicamente. Por el momento no hay ningún todoterreno de tamaño similar que tenga un motor tan potente. El modelo más cercano es el Porsche Macan Turbo Performant Package que tiene 440 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 más lenta 4,4 segundos. Hay dos tipos de caja de cambios, aunque en ambos casos son automáticas y tienen nueve relaciones. La que lleva la versión 43 4Matic es similar a la que utilizan otras versiones de la gama GLC, pero la que usan las versiones 63 y 63 S es ligeramente distinta, porque utiliza un embrague multidisco húmedo como elemento de unión al motor en lugar de un convertidor de par, solución que, según Mercedes AMG, ahorra peso y disminuye el tiempo entre cambio de marchas. También son ahora distintos los asistentes de tracción total, en el que llevan las versiones más potentes es similar al que Mercedes AMG ya utiliza en los E63 4 Matrix Plus y se caracteriza porque, en función del modo de conducción seleccionado, puede distribuir la potencia del motor de manera continua en los dos ejes en función de la adherencia o transmitirla toda al eje posterior. El sistema de la versión 43 4Matic, en condiciones normales, transmite más potencia al eje posterior que al delantero. La relación es de 69-31. Bajo la denominación AMG Dynamic Select, Mercedes-Benz engloba cuatro programas de conducción, Comfort, Sport, Sport Plus e Individual. En el caso de la versión GLC 63 S 4Matic Plus, añade uno adicional llamado Race. Este modo está pensado para derrapar, porque desactiva el control de estabilidad y porque el sistema de tracción envía toda la fuerza al eje posterior. Con independencia del modo elegido, el conductor puede seleccionar el programa manual del cambio de marchas. La amortiguación de las tres versiones es neumática Air Body Control y tiene tres ajustes de dureza. También ha revisado la elastocinemática, tanto de la suspensión delantera como de la trasera. Los discos de freno delanteros de la versión 43 tienen 360 milímetros de diámetro perforados y los traseros 320 macizos. Los delanteros de las versiones 63 tienen 390 milímetros y también están perforados. Mercedes AMG diferencia la carrocería y el interior de estos modelos con detalles decorativos exclusivos. Por ejemplo, la instrumentación tiene un aspecto distinto. El volante es diferente, con la parte inferior achatada y los asientos dan más apoyo lateral. También la parrilla es distinta y las llantas son de 19 pulgadas de diámetro, 20 en la versión 63 y hasta de 21 pulgadas de diámetro como opción. El volante es diferente, con la parte inferior achatada y los asientos delanteros de la versión 43 y hasta de 21 pulgadas de diámetro, 20 en la versión 63 y hasta de 21 pulgadas de diámetro.